¡Oda, estate quieto, eh! ¡Estate quieto, Oda! De verdad, o sea, vuelves después de un mes, yo estoy feliz, yo estoy ilusionado y ahora vas a coger y te me vas a aniquilar a GARP. Quinto, confía, agárrate a la teoría de que Oda no mata personajes, agárrate a eso, por favor. ¡Buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1087, un mes sin gritar REVIEW. Estábamos, madre mía, ya la vena empezaba ya a punto de explotar, estaba. Buen retorno del manga, desde luego, para mi parecer, muy buen capítulo, pero que no llega al nivel tal vez de los anteriores, pero porque, bueno, estábamos en un nivel en el que en algún momento había que bajar de esa nube. Y aún así, yo considero que seguimos en la nube, no tan alto, pero bastante top el capítulo porque ahora mismo nos ha dejado abiertas bastantes dudas sobre GARP, sobre Aokiji, qué va a pasar con el futuro de la marina después de todo este incidente que está dándose en Hachinosu. En resumen, cositas muy interesantes que la verdad que, bueno, pues habrá que esperar a la semana que viene, a ver si se resuelven, si Oda nos deja con la intriga y vamos a EGED, o a ver qué pasa. Todo esto lo comentaremos después, Nakamas. Primero vamos a pasar con la review, como corresponde a analizar este capítulo de Vuelta de One Piece después del parón. Sacaremos un par de conclusiones que, bueno, pues tras leer el capítulo no da pie a mucha teoría más allá de si alguien puede aparecer para salvar la situación o no. Y sobre todo eso, pues intentar captar un par de mensajitos que tal vez Oda ha querido mandar bastante interesantes. Pero, Nakamas, antes de empezar con la review, como siempre, me encantaría pedirte, por fi, plis, que ya que ha vuelto One Piece lo celebremos suscribiéndote al canal, ayudándome a crecer ya más cerquita de los 200.000 Nakamas y me encantaría tenerte en el barco en toda esta recta final de One Piece. Así que, por favor, Nakamas, dale ahí al botoncito de suscripción que el tito quinto estará muy agradecido. Y una vez dicho esto, Nakamas, no me voy a enrollar más porque ahí para rato comencemos con la review. El capítulo arranca en la base general de la marina, en el cuartel general, en la zona del G1, donde está un poco como el cementerio de barcos de la marina. Un lugar bastante peculiar, puesto que nos muestran en la primera página como hay diferentes barcos con una bolladura de un puñetazo bastante similar todas entre sí. En la marina los llaman Sacos de Acorazado, un nombre que al principio tiene un poco de rareza y que no le ves mucho sentido, pero que enseguida te desgloso el porqué. Y es que nos explican que es aquí donde Garp, donde el vicealmirante héroe de la marina, entrena a diario, básicamente por reventando estos barcos, sobre todo sin utilizar haki, con el fin de que sus puños, independientemente de que vayan con o sin haki, que den mucho dolor, que hagan mucho daño. Entonces aquí Garp entrena antiguamente junto al almirante Aokiji. Básicamente por eso se llaman Sacos de Acorazado, porque en vez de un saco de boxeo, es un saco de un barco acorazado. Y vemos como el marine en cuestión, que explica a un novato que está por ahí por la marina toda esta situación, confirma lo siguiente. Dice que esto solo afirma una cosa y es que los héroes no nacen, sino que los héroes se forjan a raíz de su propia fuerza. Y esto puede tener un mensajito bastante guay por parte de este marine, porque esto, yo en cuanto vi esto, me han venido dos cosas a la cabeza. Por un lado, la parte del esfuerzo que puede traer consigo a Luffy, a Zoro, al propio Garp, como es en este caso Aokiji. Y por otro lado, la parte del talento, que viene como que ya de naturaleza, siendo un puto monstruo, como es el caso tal vez de Kaido o de Big Mom. Dos personas que no han necesitado en su vida entrenar para ser unos puñeteros monstruos. Pues bueno, aquí queda un poco claro que muchas veces el entrenamiento y el esfuerzo son capaces de ponerte en un buen lugar respecto al talento, como son Kaido y Big Mom, que mira cómo han acabado. Y tras esto ya vamos a Hachinosu, donde se va a desarrollar el resto del capítulo. Y madre mía, primero vemos a San Juan Wolf, el ser más grande de todo el puto mundo de One Piece, cayendo al agua, que al principio parece como que se está tirando de cabeza, pero no. Ha sido lanzado. Sí, por Garp. O sea, Nakamas. Monkey D. Garp ha sido capaz de coger al ser más grande del mundo y tirarlo a distancia al agua. O sea, ojo a la fumada. Y todo el mundo dice que deprisa, que hay que intentar sacarlo, no vaya a ser que se quede sin oxígeno ahí debajo porque es usuario. Entonces ahí pues pierde la conciencia. Y como dato interesante, puesto que no se menciona más de San Juan Wolf en este capítulo, tenemos que tener en cuenta una cosa y es que durante todo el resto del capítulo no se menciona ni se ve que nadie vaya a rescatarlo. Con lo que a ver qué pasa en los siguientes capítulos, pero de momento ahí se queda. Vemos a Vasco Shot bebiendo alcohol, diciendo así que este es el legendario héroe de la marina y hace algo con fuego, no sabemos si una chispa o un algo. Con lo cual luego escupe ese alcohol que tiene en la boca y hace pues un jiquen, básicamente. El cual Garp, con toda la sangre fría del mundo, y esto me parece espectacular, pilla a dos enemigos que tenía y los pone de frente y los utiliza de escudo humano y los calcina. Y es brutal, de hecho, porque aquí hay un toque de humor que igual no te das cuenta al principio, pero releyéndolo yo me di cuenta y es que coge a estos piratas ardiendo y los empieza a tirar como si fuera un ataque y lo llama Pirate Fireball, o sea, bola de fuego pirata, y utiliza literalmente a piratas ardiendo como ataque. Entonces vemos que muchos piratas, así pues no names, randoms, NPC, dicen que como el Comodoro Teach llega a Hachinosu, se encuentra con toda la isla destruida que se va a enfadar mucho y los va a matar a todos. O sea, vemos que los piratas de Hachinosu tienen mucho miedo y mucho respeto a Kurohige. Desde el barco de Garp, el cual está pues un poquito más lejos de la isla de Hachinosu, informan al propio Garp y a todos los que están dentro de Hachinosu que ya todos los civiles han sido evacuados y que ahora mismo no queda nadie por rescatar en Hachinosu, con lo que pueden regresar. Parece que así va a ser, pero de repente aparece, pues bueno, pues la persona la cual iba a ser en principio el mayor problema de toda la situación. A Okiji, el cual, pues bueno, parece ser que ha vuelto a subir un poco a área normal del mundo, porque Garp lo había mandado como tres o cuatro infiernos para abajo de un puñetazo. Y le dice que parece que se ha olvidado de lo que le dijo, y es que no va a dejar que se marchen bajo ningún concepto. Ahora vemos a los cuatro marines que quedan en principio en Hachinosu, pues en una posición, una formación que me mola bastante, la verdad, porque nada tiene que ver con los Mugiwaras, ni mucho menos, lógicamente, pero aún así aquí tenemos la imagen. Es bonita, es como está Garp junto a tres, en principio, discípulos suyos. Pues tanto Kobi como el Mepo sabemos que lo son, y tiene pinta de que Gruz también lo es. De hecho, un poco de celos sentimos en Gruz frente a Okiji, porque dice, a mí también me consideras un futuro prometedor de la marina. ¡Ahí los celosillos! Y a partir de este momento es cuando todo se tuerce ya, problemas, problemas en la situación. Y es que literalmente se van a marcar lo que pasó con Momonosuke y Oden, es decir, que la única manera posible de que le derroten a alguien tan poderoso como Garpo, en este caso como Kobi, es mediante una trampa. Vemos que todos los marines ya están dispuestos a escaparse y de repente vemos como Kobi escucha a alguien diciendo, ayuda, no sé qué, me van a asesinar. Entonces Kobi, pues claro, pobre él, cae en la trampa y piensa, oh no, todavía queda algún civil. Entonces se dirige para allí y resulta que todo esto es una trampa. A una velocidad espectacular se dirige Siryu de la lluvia, hecho totalmente invisible, a atravesar con la espada a Kobi. Un atravesamiento que de verdad vamos a ver ahora que si lo hubiera atravesado, Kobi se nos queda aquí en el camino, o sea, no llega ni a vicealmirante el pobre. Pero aquí, pues bueno, con unos pocos flashbacks de Vietnam y recordándonos a cierta guerra de Marineford con Ace, poniéndose por medio para salvar a Luffy, en este caso es la versión de la marina. Y es que vemos como Garp se pone en medio para salvar a Kobi del pedazo ataque de Siryu de la lluvia. Eso sí, no nos recuerda tanto a Ace porque no es el pedazo puño, ¿vale? Pero ahí el amago de Donut sí que hay porque le clava toda la espada. Una espada que por cierto, como detalle, vemos que es una espada negra, ¿vale? No está imbuida en Haki solamente porque vemos que el mango de la katana está blanco. Si estuviera totalmente imbuida en Haki sería un mango negro, como las katanas de Zoro y demás. No es que vaya solo con Haki, sino que es una espada negra. Total que bueno, aquí ya me dio unas vibes más que de Ace de Shirohige en esta situación brutal aquí Garp, demostrando el monstruo que es porque a pesar de ese pedazo ataque mortal totalmente que le asesta Siryu de la lluvia, el puto Garp, loco él, sonríe, prepara el puño, que no lo llama ni de ninguna manera a saber si va con Haki o no va con Haki, probablemente sí, pero bueno, ha visto el entrenamiento del principio que entrena y revienta barcos sin Haki, pues puede ser que también fuera sin Haki. Vemos que cierra el puño y le mete un ostión terrible a Shiryu de la lluvia, el cual recuerda totalmente a esa sarta de hostias que le calzó Shirohige a Kainu cuando fue ejecutando a Ace. Y Shiryu aquí un poco sádico, un poco raro la verdad, porque le acaba de calzar un ostión terrible al héroe de la marina y está sonriendo. Y aquí Garp hace una cosa que me da un poco de mal rollito, honestamente, porque tiene pinta de que quiere quedarse ahí aguantándose toda la situación para que todos escapen al barco. Y esas cosas normalmente en las películas y en los shonen no suelen acabar bien. Kobe está entrando pues algo así como una especie de ataque de pánico porque se siente totalmente culpable de que Garp haya sido herido de esta manera porque está así porque iban a atacar a Kobe y la ha defendido. Aún así Garp le quita toda la tontería y le dice Tranquilízate Kobe, venga tirad todos para allí que yo me quedo aquí tanqueándome la situación. Vemos que todos los piratas que están por ahí de Kurohige y demás en Hachinosu, todos como una panda de ratas rastreras, dicen ¡Es el momento de ir a por Garp! Y van todos ahí como si fueran ratas a por un trozo de queso. O sea, espectacular. En este momento da mal rollo porque parece que puede haber problemas ahí de que vayan todos encima y un poco pues como se mataron a Shirohige, ¿no? Que fueron todos de una por Shirohige y lo acabaron matando. Y todos dicen que la recompensa de Garp es de tres coronas por parte de Cross Guild, ¿vale? Y eso es equivalente a 3.000 millones de berries. Es decir, ahora mismo, llevado un poco a comparación con piratas, Garp tendría la misma recompensa que Luffy. Pero bien aquí, pues, no sabría decir si el enemigo final o el salvador indirectamente de Garp. Es decir, Aokiji, el cual dice a todo el mundo que se aparte, que son todos unos débiles y que en esas condiciones todos van a palmar a pesar de que Garp esté así de reventado. Aokiji prepara un puñetazo que se llama Ice Globe y en ese mismo instante, ¡Frum! Entra un flashback. Y a mí eso me daba muy mal rollo en el capítulo porque parecía como que, joder, típico, ¿no? De que va a haber un golpe. Entonces, entra un flashback en el que se conocen Aokiji y Garp, súper majos, súper bonitos todos. De repente acaba el flashback, son best friends y maestro y pupilo y coge a Aokiji y lo mata. Entramos en el flashback y, bueno, básicamente vemos, pues, un Garp súper joven, un poco como molesto con Aokiji diciendo ¿Qué vas a ser tú, mi discípulo? No me hagas perder el tiempo y vete con los demás instructores de la marina, tal. Y Aokiji le explica que ya estuvo con ellos, ya ha aprendido todo lo que tenía que aprender, pero que él quiere ir a más. Él quiere ser un poco, pues, como la línea sucesoria de Garp. Avanzamos bastante más en el propio flashback y vemos como Garp, ya mayor, se está cagando en todo porque su hijo se ha hecho revolucionario y su nieto se ha hecho pirata. Y todo esto echa la culpa, o sea, no echa la culpa, pero sí como que va a quejarse a Aokiji diciéndole ¿Joder, es que no me ha pasado esto y esto? Y nada, pues, total que Aokiji dice ¿A mí qué me cuentas? Acaba ahí el flashback, es un flashback rapidito, pero para ver un poquito cómo se conocen. Y Aokiji dice que vaya, parece ser que forjaste al mayor enemigo que se iba a encontrar en ese momento, es decir, justo ahora. Y en ese mismo instante, ambos chocan de manera recíproca puños en la cara del otro. Estoy seguro de que esto, tanto Aokiji, aunque no quiera asumirlo como a Garp, por dentro les está doliendo horrores. Al final, tener que golpear a quien fue tu maestro, que es al final algo así como un padre, y tener que golpear a tu pupilo, que es algo así como un hijo, de una manera u otra es un poco relación padre-hijo, eso debe ser bastante duro. De hecho, probablemente en Aokiji, Garp tenga al hijo que nunca tuvo con Dragon, y en Kobi tenga al nieto que nunca tuvo con Luffy, porque los dos son marines, y Garp quería que Dragon y Luffy fueran marines, y no lo fueron. Entonces, Aokiji y Kobi son un poco como el Dragon y Luffy que Garp siempre hubiera deseado, en realidad. Un choque espectacular que hace que los dos salgan despedidos, los dos caen al suelo. Y tras eso vamos al barco, ¿vale? Que siguen esperando y no tienen señales, ni de Kobi, ni de Garp, ni nadie. No saben qué está pasando ahí dentro. Tras esto tenemos a Ábalo Pizarro, el cual ha estado constantemente de manera expectante, y viendo todo convertido en la propia isla de Hachinosu, porque recordemos que tiene la Shima Shima no Mi, es decir, la Kuma no Mi de la isla, y puede convertirse en la propia isla. Una fruta rotísima, todo sea dicho. Dice que normalmente, cuando la gente lee en los periódicos, siempre es Kurohige hizo esto, Kurohige hizo aquello, y que está bastante harto de que sus nombres no aparezcan, que también merecen ser reconocidos, y que de esta manera las noticias de mañana no hablarán de Kurohige, sino que hablarán de los piratas de Kurohige, pues como Ábalo Pizarro y demás. Y esto, Nakama, realmente denota un poco de sentimiento interesante que puede traer malas jugadas a Kurohige en un futuro. ¿Vosotros, Nakamas, os imagináis que Zoro, por ejemplo, o que Sanji, que Jinbe se rayaran, porque todo el mérito se lo lleve Luffy? No, de hecho, el mérito siempre se lo lleva Luffy, y nunca se han rayado. Sin embargo, aquí estamos viendo la otra cara de la moneda. Como los piratas de Kurohige están rayados, están molestos con que todo lo que pase se lleve el mérito Kurohige. Esto huele a un paralelismo de Rocks con su tripulación que no puede oler más fuerte. ¿Y qué pasó en esa tripulación? Al final, por los intereses propios de cada uno, por el ego, por la fuerza y por todo, acabó fracasando la tripulación y se acabaron separando. Aquí, con Ábalo Pizarro, hemos visto el primero de posiblemente muchos presagios o pistas que puedan apuntar precisamente a eso también. O a una tradición a Kurohige, una separación que le deja a Kurohige en pelotas, lo que sea, pero atentos. El capítulo se va cerrando con una imagen gigantesca, pues bueno, de la isla de Hachinosu con vida, puesto que está Ábalo Pizarro, con una mano gigantesca, la cual está dispuestísima a destruir el barco de la marina, a reventar a Garp y absolutamente todo. Y de hecho, Kobe desde la propia isla está diciendo ¡Detente, detente! ¡Hay un montón de civiles y gente inocente dentro de ese barco! A lo que, Garp, cerrando el capítulo, bastante reventado y tirado en el suelo, por cierto, una imagen que no transmite muy buen rollo, le dice a Kobe que no pierda la calma, que la justicia prevalecerá. Y con esa frase se cierra el capítulo, una frase que desde luego a muchos nos habrá recordado, esa frase que el mismo Doflamingo dijo. Lo que pasa es que Doflamingo la dijo con una extensión, y es que Doflamingo dijo que la justicia, por supuesto, que prevalecerá porque quien gane será la justicia. Entonces, claro, eso es como que quita un poco de consuelo, ¿no?, a la frase que acaba de decir Garp, porque es como, joder ya, pero es que si ahora mismo los piratas de Kurohi ganan, es que ellos son la justicia, por supuesto que prevalecerá. Pero a mí que Garp diga eso, la verdad que me relaja un poquito. Aún así, yo no las tengo del todas conmigo de que vaya a morir aquí. No me gustaría, yo creo que todavía faltarían cosas, faltarían cositas de Garp, tal vez en esa guerra final o lo que fuera, pero desde luego, bueno, pues si en algún momento en toda la historia de One Piece ha tenido probabilidades de morir, es ahora más que nunca. Con lo que da un poco de mal rollito, pero bueno, todavía pueden pasar ciertas cosas que salven a Garp. Una de ellas es el propio Garp, que se levante, porque quiero decir, Garp ahora mismo lo que ha hecho ha sido recibir una clavada de espada y un puñetazo de Aokiji, y ya está, que a ver, no es poco, o sea, es Sirio de la lluvia atacándote, pero es Garp. Garp es lo que sería Roger si a día de hoy estuviera vivo, o sea, Garp y Roger tenían el mismo nivel, con lo que si Roger murió, pero Garp sigue, pues el nivel que tendría Roger ahora mismo es el que tiene Garp, con lo que debería aguantar esto, porque Siro Higge en Marineford aguantó esto multiplicado por 30. Con lo que yo creo y quiero confiar en que Garp puede salir bastante malherido de aquí, lógicamente, incluso que sea su retirada de la Marina a raíz de esto, pero veo difícil una muerte. Otra opción es que no sea mediante los propios medios de Garp, sino que Aokiji se redima un poquito, tal vez, y decida dejar escapar su tilae indirectamente, algo así como hacer una mega congelación a toda la isla, de esta manera congela a Avalo Pizarro, evita el ataque, Aokiji se sube con los varines y decían, ah, todo esto era un plan de S.W.A.R.D. y a chuparla, cosa que esto dudo bastante que pase, yo creo que Aokiji tiene pinta de que por lo menos va a seguir un poquito más de tiempo con ellos. Y la tercera opción es que, ¡tachán! Aparezca alguien y salve la situación. ¿Candidatos? Hay bastantes. Yo, el que más clarísimamente tengo y me parece indiscutible que es el más probable de todos, es el señorito Sengoku, el Buda. Sengoku no se ha enterado ahora de que Garp está dirigiéndose a Hachinosu. Ya vimos una imagen de Sengoku enterándose y diciendo, esto no puede ser, no sé qué. Eso fue hace días, ¿vale? Los barcos de la marina deberían tener la capacidad de, en días, movilizarse desde la base de la marina del New Marine, porque está ya en el propio Nuevo Mundo, dirigirse directamente hasta Hachinosu y llegar a tiempo para esta situación. Yo lo veo bastante posible, además, justo Sengoku, es Sengoku el Buda, puede hacerse un Buda gigantesco y parar esto con una onda de choque de estas que lanza. Con lo que, yo, mi apuesta personal va a que el señorito Sengoku el Buda va a salvar los trastos aquí a, bueno, a todos los marines, a Sward y sobre todo a su mejor amigo y compañero de vida, Garp. O sea, Sengoku no va a permitir que Garp muera a manos de Kurohige o por lo menos no va a lavarse las manos y ya está, va a intentar evitar esta muerte. Con lo que, yo apuesto a que Sengoku va a ser el encargado de salvar la situación. O sea, vosotros pensáis que si Luffy, por lo que sea, decide irse a darse de hostias contra Kurohige y Zoro se entera, ¿se va a quedar tan tranquilo? No, Zoro va a ir a protegerle las espaldas en cuanto se entere. Pues yo con esta relación lo veo un poco igual. Así que de momento Nakamas ahí se queda la situación, veremos qué pasa. Es un capítulo que ya veis que no da mucho para teorizar, pero bueno, hemos sacado esta teoría de Sengoku, hemos sacado ahí dos o tres mensajes un poquito filosóficos, reflexivos que Oda ha podido mandar probablemente aquí en este capítulo. Pero sobre todo Nakamas, alegremosnos porque One Piece está de vuelta y ya hemos podido disfrutar de este primer capítulo de la vuelta que ha estado muy bien. Así que Nakamas, hasta aquí llegaría esta review del capítulo 1087, como siempre me encantaría pediros ahí debajo que vayáis y le deis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo, para que esto siga durante muchísimo tiempo aquí con el Tito V y con One Piece o esta aventura no puede parar Nakamasuelis. Y nada más, muchas gracias por haber estado aquí Nakamas, viva One Piece, viva vosotros y nada más. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!